bueno aquí nos montamos inmediatamente en el avión más chiquito de un aire ahí me puse a ver los controles inmediatamente estamos en el aire dirección hacia bonaire algo una vista sumamente importante donde ahí puede conservar todo la parte del motor todo muy bonito desde arriba se ve bien parte de los pasajeros nítidos ahí estamos aterrizando inmediatamente a bonaire las gomas suenan bien bien una experiencia sumamente bonito este es el vuelo número y la máxima visita número 23 a la isla de bonaire y que lo que pues el hombre no llega y entonces y a qué hora y se prende feo feo luna hoy estamos activos con los musicólogos de bonaire los musicólogos de bonaire si te metes salud especialmente para la nieve para el panda el cherry el team meloso del team nieve music de parte del presidente mi hermanito joel que lo que dice la perla negra tú supiste bonaire oye que lo que existe mente se le mente tras prima soy el primero que lo intenté tu taroncola que se pegan del trampillete la negra la tengo como que eso yo te digo vamos allá vamos pegar esta vaina vamos pegar esto oye que lo que existe mente que hay con los musicólogos que lo que hay hay pánico la que coge y queda 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 Pum, 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 ah, ah, ah La que hoy queda Pum, pum, pum Este pueblo hoy está pasando En finalidad, muerte, droga y sol Un azar, un aire Con tu mano, señor, nos puede ayudar Entonces dice Tom, 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 guía feliz Ahora va a ser caro, yo no me siento feliz Porque me hace falta, a mí me remato a tu piel Nunca lo quiero KAMVAR Hola, soy un orgullo, chido KAMVAR Tenemos que entender No necesito distinctive Yo soy un líder del flow, miyo lo dice Que 70, que 50, 90, va a ser berrinche Oye que lo que el sistema es Te doblamos durisísimo Sin prenda, intermite에는 tecada La artillería está como un trinquete Y si Julito frena con la nueva, lamentablemente Oye que lo que el sistema es Te doblamos durisísimo Sin prenda, intermite estética La artillería está como un trinquete Y si Julito frena con la nueva, lamentablemente Oye que lo que el sistema es Oye, 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 oye que lo que él sí te mete Oye, oye, oye que lo que él sí te mete Oye, oye que lo que él sí te mete Oye que lo que él sí te mete Se le mete el Rampli mazo, el primero que lo intente Tú tá loco, las chantys se pegan del Ramillete La negra la tengo afuera como que soy un teniente Empátate pa' que tú veas, no disfraces con perfumes El bagua y el bagua, que aparte de meterte La también te molinea Tú crees que a uno no le llega el sudor en tu careta Metiéndote esos critalis, echándole la cerveza Yo salí de Manso Cleaner Cuidado si te fundiste, pero yo fundí también Cuando te vi, prende ese líder Yo salí de Manso Cleaner Hasta que mora Si quieres Puedo ayudarte A que me quieras A que me quieras Un poco más Yo estaría Toda la vida Siempre contigo No creas No creas No creas No creas No creas Es verdad De que te quiero Es verdad Mas si tú quieres No necesitas Decir si Tan solo Empieza la baila Empieza la baila Llévate de mí